Bien, bienvenidos a la ova de los viajes en el tiempo de este fanfic, me basaré en la explicación oficial de la gombol, ya que maxel999 nunca explico nada, empecemos punto linea Una grisa le da el ataque titán a Eren. Eren junto a Mikasa, Armin y Mikasa se unen al Surberkors, Inmir y Krista no se unen debido a que como los reis no murieron, por lo tanto Inmir no escuchó la conversación de Kristall y se fue a vivir por ella misma, mientras que en su primera misión afuera del muro, Eren casi muere por un titán, pero su casi muerte activa su poder titán y así se salva, entonces es descubierto, es mandado a juicio, donde gana la custodia Surberkors, sin problemas llegan a Shingan China, y sacan los libros de Grisa y Aguir enterándose de la verdad de los muros y eso mostrando a la audiencia. Así que se hicieron dos grupos, uno que estaba con su Surberkors y otro del lado de la iglesia, intentó la policía militar central secuestrar a Eren ya que los reis querían su poder, pero Eren se convirtió en titán y mató a varios miembros, a Kenmi lo obligaron a que rebelara el escondite de los reis y así rebeldes capturaron a los reis quienes contaron lo ocurrido hace años Eren tocaría a los reis, viendo con más perfección el futuro, viéndose al atacar Marley, así que se preparó para atacar Marley, a los 9 años desde el ataque a Shingan China, en la tierra 7 Goku mata al rey Colt el doctor makijero con sus androides, mataron a Goku y a los demás seres vivos del planeta tierra 7. Cuando Vegeta y los demás Saiyan fueron a ayudar también los mataron, así que sin Vegeta ni los Saiyan, Eren llega a Marley y pide a Daikon que llame a Reiner, cuando Reiner baja, Eren se corta explotando, casi matando a Reiner, hiriendo a Daikon, y matando a los que estaban en el edificio, incluido William Tibur, la señorita Tibur intentó vencer a Eren, pero Mikasa deriva a Warhammer, Eren viendo sus visiones del futuro llega a la prisión de Frieda Reis y se la come, Eren secuestra a Annie y aunque el Warhammer y los demás guerreros estaba vivo, Eren regresa a las murallas y usando a los reis activa el retumbar de la tierra, los titanes colosales matan a todos los seres vivos del planeta, con excepción de Gabi, Daikon y Reiner, quienes viven en la tierra 6 desolada los demás poderes titán, eran comidos por los titanes y vueltos a comer por otros titanes hasta que encuentran la nave de Vegeta y después de años aprenden cómo funciona Reiner, le dice a Daikon que lo devore y al llegar Daikon la encuentra destruida pero se topa con Bulma que estaba viva con una máquina del tiempo, la cual Daicion usa para viajar al pasado de la tierra. Línea 2 donde al llegar Daikon mata a King Colt y sus esbirros, advierte del futuro, va al futuro matando a los androides y regresa al futuro. Daikon volviendo al futuro, línea 1, más fuerte mata a los androides de un lado y destruyeron a los colosales del otro. Pero Cell despierta, absorbe a Eren Jagger que para ese tiempo Eren tenía el titán attack y el fundador, mata a Daikon y se roba su máquina del tiempo para ir al pasado a por los androides. Línea 3 volviendo al pasado sin alterar nada por lo que ocurren casi los mismos eventos que les conté, es un duplicado de línea 1, solo que en esta Daikon regresa y mata a Cell junto con Eren Jagger de esa línea de tiempo. Línea 4 pero la Daikon volvía de la línea de tiempo que ya les conté en la parte 1. Hay otra línea de tiempo más pero no tiene importancia. En cuanto a la saga de Zamasu, en la línea 2 Zamasu ve el torneo y mata a su maestro, le roba el cuerpo a Goku y con el anillo viaja a la línea 1 donde conoce a su contraparte y lo vuelve malvado, este pidiendo ser inmortal, ambos van a la línea 3 donde Bills estaba muerto y por eso comienza la masacre allí. Bien, allí están las líneas de tiempo explicadas. La línea 0 es un viaje en el tiempo ocurrido en el universo 12. La línea 0 es un viaje en el tiempo ocurrido en el universo 12, ¿qué pasó después? En línea 0 nunca ocurrieron los viajes en el tiempo, por lo tanto, Daikon mata a Eren y los eldianos repoblarían la tierra de un lado, del otro los androides acaban con la vida en la tierra por lo que Bills los borra, al final se borraron todos los universos excepto 4, ya que nadie le dijo a Shenosama que organizara un torneo en tierra 7 línea 1. Al no quedar ningún Saiyan, Bulma se quedaría sola, Bibi y Dabura no podrían revivir a Majin Buu porque no tendrían la energía necesaria por lo que el Shinjin y Kibito los detendrían. Bills ni se molestaría en visitarla ya que no hay más Saiyan. En la tierra 6 línea 1. Eren después de ser absorbido por Cell, los eldianos repoblarán la tierra, repartiéndosela entre 6 tribus cada una gobernada por un poder titán en esta línea, todos los universos también serían borrado excepto 4, ya que nadie le dijo a Shenosama que organizara un torneo en la línea 2. Daikon y Vegeta volviéndose muy fuertes matan a los androides, Eren intenta el retumbar, pero Vegeta lo detiene y se lo da para Collaps. Después de que Daikon volviera al futuro, irían al torneo de la tierra, similar a la línea 4, solo que serían más fuertes que los androides y no tanto como el Cell de línea 4, por lo tanto, la explosión de Vegeta no mataría a Majin Buu, se regeneraría, y ocurriría de manera similar a como ocurre en Dragon Ball Z saga de Majin Buu solo que con poderes titán de fondo, posteriormente aparecería Cell, que como estaba en fase 1 y no tenía androides que absorber fue vencido, y ya que estaba Goku, Shenosama organizó un torneo, en el cual si revivieron a Vegeta ya que lo necesitaron para vencer a Buu en primer lugar, resultando igualmente con la sincronización de los universo. En la línea 3, después de matar a Eren, llegó Babidi y Dabura a la tierra 7, donde Shinjin sacrificó su vida para vencerlo, después de la derrota de Zamasu. En esta línea, todos los universos también serían borrado excepto 4, ya que nadie le dijo a Shenosama que organizara un torneo. Y en cuanto a la línea 4 como os dije, es la que pasó en la parte 1 y 2. Si se pregunta que pasó con Cell, se fue volando por el espacio buscando un nuevo comienzo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!